Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de español. Mi nombre es Daria Atzinger. Nuestro tema de hoy es ¿Cuál es tu animal favorito? Para la clase necesitáis ordenador, teléfono móvil o tableta con acceso a internet, un cuaderno en lápiz. En cualquier momento podéis poner paus al video. Tijekom današnje lekcije moći ćete razlikovati upitne zamjenice ¿Qué y cuál? Navesti i opisati neke životinje, razumijeti srednje duge i jednostavne tekstove o životinjama, sudjelovati u kratkoj i jednostavnej govornoj interakciji o životinjama, te pisati kratak i jednostavan tekst o životinjama. Laura es una chica que adora los animales. Tiene muchas mascotas. Observad la imagen y descubrid los nombres de sus mascotas. Laura es dievojka koja obožava životinje. Ima mnogo kućnih ljubimaca. Promotrite sličicu i otkrijte imena njezinih kućnih ljubimaca. Yo soy de color verde. Me llamo Kuko. Yo soy de color naranja. Puedo nadar. Mi nombre es Nemo. Yo soy de color naranja también. Me gusta beber la leche. Yo soy luna. Mi cuerpo es gris y mi cabeza es amarilla. Me llamo Pistacho. Yo soy de color marrón. Me gusta jugar y correr. Mi nombre es Zuma. Yo soy de color marrón claro. Me llamo Rey. Vamos a comprobar las respuestas. Cuco. Pistacho. Zuma. Luna. Rey. Nemo. I vosotros. Teneis mascota. Cómo se llama. De que color es. Vamos a ver que les gusta hacer a los siguientes animales. Relacionar la actividad con la foto. Pogledajmo što bola raditi sliče životinje. Pogledajte aktivnost s fotografium. Nadar. Dormir. Correr. Volar. Vamos a ver las respuestas. A los gatos les gusta dormir. A los perros les gusta correr. A los pájaros les gusta volar. A los delfines les gusta nadar. Vamos a conocer algunos animales. Después, responded a la pregunta. Upoznemoneke životinje. Azatim, odgovorite na pitanje. El mono. El pez. El mono. La tortuga. El perro. El perro. El caballo. El perro. El gato. El perro. El perro. Pogledaj. 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 A mi loro le gusta cantar. Vamos a conocer algunas características de los animales. Copiarlas en el cuaderno. Pogleda y moneca características de los animales. Pogleda y moneca características de los animales. Prepíxete y jubiles, Nietzsche. Las alas. El pájaro tiene alas para volar. La cola. El gato tiene la cola larga. Las patas. El perro tiene cuatro patas. Vamos a practicar. Elegid la opción correcta. Viesbemo, odaberite tochan odgobor usad animopissima. Los monos tienen la cola, la pata larga. Los gatos tienen cuatro patas, alas. Los loros tienen las patas, las alas bonitas. Vamos a comprobar las respuestas. Los monos tienen la cola grande. Los gatos tienen cuatro patas. Los loros tienen las alas bonitas. Vamos a ver dónde pueden vivir los animales. Copiad los lugares indicados en el cuaderno. Pogleda y moneca características de los animales. Pogleda y moneca características de los animales. Los animales viven en el agua, en los árboles, en la granja y en el bosque. Vamos a practicar. Completad las frases con el lugar correspondiente. Viesbemo, nadopuniter chenitze odgobare iucimiestom. Vamos a comprobar las respuestas. Los delfines viven en el agua. El loro vive en los árboles. Los caballos viven en la granja. El erizo vive en el bosque. Completad las descripciones con las palabras de la lista. Nadopuniter opise zadanimriechima. Nadar, patas, volando. Mar, árboles, largo, pequeño, grande, cola, alas, agua. Vamos a comprobar las respuestas. El erizo es un animal pequeño que vive en el bosque. El caballo es un animal grande que tiene cuatro patas. Vive en la granja. Tiene la cola larga. El delfín es un animal que vive en el agua. Le gusta nadar. El loro es un animal que vive en los árboles. Puede volar. Tiene alas. Leed las preguntas y descubrid qué animal es. Relacionad la pregunta con la foto. Proyectate pitaña y odvrite o coie животi niriech. Povejite pitañas fotografiom. ¿Qué animal es muy inteligente y tiene cuatro patas? ¿Cuál es el animal que puede nadar? ¿Qué animal es pequeño y es de color marrón? ¿Cuál es el animal que duerme mucho? Vamos a ver las respuestas. ¿Qué animal es muy inteligente y tiene cuatro patas? Es el mono. ¿Cuál es el animal que puede nadar? Es el pez. ¿Qué animal es pequeño y es de color marrón? Es la cobaya. ¿Cuál es el animal que duerme mucho? Es el gato. Observad las palabras destacadas. Vamos a conocer la palabra interrogativa que... Promotrite isstaknute ríeci. Upoznat ćemo upitnu zamienicu que... Prepišite primjere u bilježnicu. ¿Qué animal es muy inteligente y tiene cuatro patas? ¿Qué animal es pequeño y es de color marrón? Upitnu zamienicu que... ...koristimo na sljedeći način. ¿Qué más gota tienes? Coeg kuchnuk ljubintza imas. Dos perros y un gato. ¿Qué animal puede volar? Coeg životeňamo želetjeti. El loro, el pájaro. ¿Qué hacen los gatos? Stora de mačke. Duermen. ¿Qué les gusta hacer a los perros? Sto voler a ditipsi. Les gusta correr. Observad las palabras destajadas. Vamos a conocer la palabra interrogativa cual. Promotrite istaknute ríeci. Upoznat ćemo upitnu rieč cual. Prepišite primjere u bilježnicu. ¿Cuál es el animal que puede nadar? ¿Cuál es el animal que duerme mucho? Upoznat ćemo upitnu zaminicu cual. Coristimo na sledeći način. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal más rápido del mundo? ¿Cuál es tu animal más rápido del mundo? ¿Cuál es tu animal más rápido del mundo? El blanco, por favor. Vamos a practicar. Completad las frases con que o cual. Después, relacionad la pregunta con la respuesta. Diezvemo. Nadoponite riečenice upitnim zamienicama que ili cual. Nakon toga povežite pitanje sot govorom. Vamos a comprobar las respuestas. ¿Qué comen los pájaros? Insectos. ¿Cuál es tu libro favorito? El Don Quijote. ¿Cuál es la ciudad más pequeña del mundo? Pienso que es Jum, en Croacia. ¿Qué quieres hacer? Jugar a los videojuegos. Tengo el zumo de naranja y de limón. ¿Cuál prefieres? De naranja. ¿Qué lengua se habla en China? Chino mandarín. En el siguiente enlace vais a practicar los interrogativos que y cual. En el siguiente enlace vais a practicar los interrogativos que y cual. Viejas a practicar los interrogativos que y cual. Viejas a practicar los interrogativos que y cual. ¿Cuál es el animal favorito de tu amigo? ¿Qué animal tiene alas? ¿Cuál es el animal más grande del mundo? ¿Qué hacen los loros? ¿Qué animal tiene cuatro patas? ¿Qué animal puede nadar? ¿Cuál es el animal más inteligente? Para la tarea, escribid un texto de 30 palabras sobre vuestro animal favorito. Incluid los siguientes datos. El color. El tamaño. Grande o pequeño. Algunas características. Donde vive. ¿Qué le gusta hacer? Y por qué es vuestro animal favorito. Zadomachu zadachu. Napišite sastavak o 3 de sedrieci o vašoj najdražoj životini. Uključite sliedece podatke. ¿Qué le parece? Doe. Ufono. Unasviω chests. Unasvi cuenta en muy marketing. ¿ around dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta y qué? Y por qué es vuestro. Segura sam que después, detrás de la segunda parte, puedes entender Bow然後 azul. ¿Qué y cuál puede causar? ¡Cuál sabe y qué? fracturas itu a pensar. Resumести texto sobre o cri다를ni. te napisad ti kratki text o vaso y najdrajoj životini. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.